La burbuja de Claudia, el lugar seguro donde la paz te abraza mientras transitas el camino hacia la espiritualidad. Claudia González Paz, conocida por muchos dentro de la comunidad cubana de Miami, por sus espectaculares trabajos de fotografía bajo el nombre Moverso Foto durante el 2022 decidió escucharse a sí misma y emprender hacia el llamado de su destino. La historia de Claudia, detrás de las cámaras, cuenta cómo sentía que su mayor fuente de energía, su voz, se iba apagando mientras dejaba de ser ella misma por ganar dinero. Su mayor recurso opacado por el estrés, la ansiedad y la sensación de hacer algo que ya no se ama fue el detonante que llevó a la paz de Miami, a crear esa burbuja que hoy nos ofrece. La valentía de esta cubana se esclarece cuando sigue su trayecto en redes sociales, en el presente te encuentras con una versión totalmente distinta a esa chica que se ocultaba en el trabajo. Claudia comenzó a trabajar en ella misma, para luego llegar a la energía de otros. No solo tuvo cambios increíbles en su físico y seguridad, sino que también comenzó a compartir en su cuenta de Instagram sus conocimientos de yoga, tener encuentros de sound healing virtuales y presenciales. Para luego tener un crecimiento puro y real de una comunidad que no solo se identifica con ella, también le otorga la oportunidad de sanar y renovar sus energías. La Burbuja de Claudia es un proyecto que tiene contacto con adultos y niños durante encuentros programados, la mayoría en el patio de su casa y con un costo totalmente accesible. La experiencia de cada encuentro te renovará las energías y te acercará a la magia de las mariposas que coexisten dentro de la burbuja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!